Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Antes de ir al vídeo principal, recordad que podéis hacer trading con BTCC. Tenéis estas dos promociones hasta el 15 de octubre. Para usuarios con depósitos mayores o iguales a 300 dólares, un bono de 100. Fantástico, 300 te dan 100 para hacer trading. Fantástico. O sea, tienes un 33% de bono. Si ponéis más, pues mejor. Y para usuarios que negocien 70.000 dólares en volumen, bono automático de trade. 100 más 30. Lo tienes súper fácil. Hasta el 15 de octubre. Bien, ¿dónde estamos? Hemos visto aquí Ciclop. Nos encanta que hablan del bullrun. Octubre y noviembre son históricamente los mejores meses. Es cierto, absolutamente. Aquí están. 28, 39, 27, 47, 33, 60. Y noviembre, pues no tanto, pero parecido. Entonces, te vas... Aquí dicen, vamos, FTX comenzó a pagar 16.000 millones. Y el rally adquista está a punto de potencial. Mis jugadas por 20x. A ver, 20x. ¿Vale? 20x. ¿Qué nos dice? Fijaos, aquí nos dice... A ver, yo es que esto... Mucha parafernalia. Pero bueno, estamos escuchando a ver si dice algo interesante. La verdad es que... La verdad es que no. ¿Vale? Aquí, ¿qué nos dice este? Yo creo que es esto. ¿Vale? Ha visto... En 2 bullrun ha ganado muchísima pasta. Bla, 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 bla. Vale. Dice, durante más de 200 días estuvimos en consolidación de una tendencia bajista. Pues esto, yo creo que han sido más de 200 días. Salió del rango de esta tendencia bajista y ahora vamos a una all season a tope con la COPE. Como se suele decir. Puede ser, puede ser. Por eso le estamos haciendo caso. Por eso le estamos haciendo caso. Y aquí nos dice que los tiempos han cambiado y tener una temporada all season no es suficiente. Y ahí dice la verdad. Como un templo de todas las 15.000 all season que hay, de all coins que hay cada vez más, pues él ha seleccionado unas cuantas con potencial. A ver, nosotros las hemos visto. Habla de hiper-HGPT, ¿vale? Inteligencia artificial. Octa, inteligencia artificial. CGPT, inteligencia artificial. Lime, inteligencia artificial. Parsic, inteligencia artificial. IAG, DEPIN. STRX, Real World Asset. IOT, DEPIN. H-A-I-A-I, o sea, inteligencia artificial. Alep, inteligencia artificial. Bosón, inteligencia artificial. BIDD. Inteligencia artificial. Y BKN, Bricken. Mira, Bricken está bien, pero Real World Asset. Pero no deja de ser una empresa de software que vamos a utilizar nosotros. La vi, DEPIN, Shell, Real World Asset. Entonces sacamos unas cuantas. Y nosotros hemos estado aquí viendo a ver dónde podemos rascar. Y es que realmente yo no sé la gente cómo hace la selección. O sea, lo flipamos. Esta es la única que nos ha parecido muy interesante. Igon, mil millones de tokens, 0.11. Ahora vale 100 millones. Pues esto sí que le damos un recorrido. Bueno, el máximo del 21, el máximo del 24, pues puede tener un buen recorrido. Pero claro, si tienes este máximo y corriges el 80%, joder, coño, es que no se puede corregir tanto. Me cago en la puta. ¿Vale? Entonces, pues aquí apostamos un poquito y le damos un objetivo de por 3. Como mucho. Lime, que está aquí matándose, pero bueno. El Lime este, pues bueno, parece que aquí ha encontrado el soporte del 0.025, 34 millones. Pues le damos un objetivo por 6, que llegue a los 200. Vale, ya está. No le damos más. Pero bueno, ese es el objetivo. Oye, a ver si hay suerte. Tiene poco. Chain GPT. CGPT. Tú coges el gráfico a un año. Y aquí le damos un... Parece que hay un soporte aquí en la zona de 0.11, un máximo de 0.20. Y le damos un objetivo de 0.30 a 0.40. O sea, por 2 o por 3. Y no le damos más. Es que Octaspace, 76 millones. Este parece que va un poquito mejor. Este tiene mejor pinta. Tiene mejor pinta. Y le damos un objetivo. 48 millones de tokens. Pero le damos un objetivo de por 2 o por 3. O sea, que llegue a los 3, 4 o 5 dólares máximo. Por 2, por 3. No le damos más. Y por último, Hiper GPT. Pues pegó la subida. Fantástica, maravillosa. Llegó a los máximos marzo, abril del 24. Y ahora está volviendo a subir. Entonces aquí le damos... Bueno, son 29 millones de capitalización. Pues le damos un por 3. Que de 0.3 vaya a 0.9. Aquí, a los máximos. 0.9, 0.10. Y ya está. O sea, que aquí la gente hace unos análisis de la leche. Fizcando un por 10, un por 100. Y hombre, puede llegar. Pero cada vez que sube, a poco que tosa el Bitcoin, se nos hunde. O sea, a ver, Bitcoin subió aquí. Y ahora lo tenemos aquí. La mayoría. O sea, que ha caído un 20%. Tirando muy por lo alto. Ni llega a un 20%. Que habrá caído... Venga, un 20%. Aquí. ¿Vale? Aquí. Es que todos han caído un 80, 90. Joder, es que es acojonante. O sea, es que esto es un juego. O sea, esto empieza a parecer un casino. O sea, subimos, subimos, subimos. Y luego, pum, el proyecto se hunde. Venden todos los tokens. De igual que sea un proyecto maravilloso o una mierda proyecto. Es acojonante. Absolutamente acojonante. O sea, nos parece absolutamente vergonzoso todo. Pero bueno, estos son los 5 que nos han salido. Y sinceramente, ojalá esto suba. Pero da una sensación bastante inquietante. Porque la mínima corrección te cae un 50-60%. Eso no es normal. Un abrazo y hasta siempre.